¿Qué es lo que me gustaría hablar de lo que la gente no sospecha en cuanto a ahorro y eficiencia energética? Y tiene que ver con lo que hemos comentado antes, de que cualquier producción requiere energía, además de materias primas, capital, trabajo y todo eso. Fijaros, este es un estudio que hizo una profesora alemana, un estudio de cadena de suministro y de análisis de ciclo de vida. Viene a estudiar cuál es la transferencia de materias primas, el trasiego de productos, para producir un determinado bien de consumo, en este caso un yogur de fresa en Stuttgart. ¿Qué necesitamos para hacer un yogur de fresa en Stuttgart desde cero? Bueno, pues la leche viene de Polonia, que es más barata, se pasteuriza aquí, la etiqueta, el no sé qué, las fresas, pim, pam, pim, pam. Este es el cálculo que hizo de cómo es actualmente el trasiego de productos para un yogur de fresa y llegó a la conclusión de que con mucho, mucha menos energía y transporte, se podría hacer el mismo, el mismo yogur de fresa y obviamente a un precio más reducido. Entonces, a eso vamos, a la cadena de suministro. Esto es una parte muy importante del modelo energético de la que poca gente habla, la parte del consumo. O sea, ¿cómo generar electricidad? Bien, renovable. ¿Cómo generar energías en un mundo sostenible? De acuerdo. Pero además de generar, debemos empezar a ser mucho, mucho más responsables con el consumo. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos años es que no tiene sentido, yo siempre pongo este ejemplo porque creo que es muy ilustrativo, no tiene sentido que los mercados nos induzcan a comer uvas en marzo, por ejemplo. Cuando yo tenía vuestra edad, las uvas se comían en otoño, en septiembre, octubre, porque era la temporada. En otoño es cuando madura la uva. Y de un tiempo a esta parte, los mercados nos empujan y nos han empujado, y lo han conseguido, a que comamos uvas y de todo, todo el año. ¿Por qué? Pues porque cuando aquí es marzo, primavera, resulta que nuestro amigo Chile es otoño y la energía es tan barata, la podemos mal gastar tanto, que traemos uva, como sea, da igual. La energía es súper barata. No, no es barata. Nos hemos acostumbrado a considerarla barata y eso nos ha estado llevando durante mucho tiempo y nos sigue llevando al abismo, al precipicio. Y es mejor que seamos conscientes de que tenemos que empezar con un modelo de consumo, también responsable y sostenible. Yo creo que en ese modelo se incluye la duchita de agua caliente, no hay que renunciar a eso, no creo en que se vaya a colapsar todo, pero ese modelo nos requiere sacrificios y renuncias. Y algunas de esas pueden ser, por ejemplo, el ejemplo que ponía del móvil o el ejemplo de consumo. Vamos a ir hacia un consumo más de productos locales. En definitiva, y esta ya es casi el final, no podemos esperar a ver qué pasa. Este problema es ya, además de importante, muy urgente. Esto de galgos o podencos, lo podéis mirar, es una fábula. Viene a querer decir que había una fábula en la que dos conejitos, dos liebres perseguidas por perros, se paraban a discutir si los perros eran galgos o eran podencos. Y mientras discutían, el problema se los comió. Eso no nos lo podemos permitir. Es o no es antropogénica la del CO2, ¿sabes? O sea, no nos podemos... Está claro que tenemos que avanzar rápido hacia el modelo sostenible. Urge una política proactiva de nuestros líderes para hacer combustibles y energías más limpios y además de forma masiva, 28 teravatios son muchos teravatios. Esto es una de mis favoritas, de mis conclusiones favoritas. Necesitamos una re-evolución tecnológica, pero eso es lento. Una re-evolución paulatina, que ya está en marcha, por cierto. Pero va a estar basada en revoluciones científicas. Porque la ciencia, a diferencia de la tecnología, sí cambia el mundo de un día para otro. De un día para otro. Se hace un descubrimiento, se publica y ese día todo ha cambiado. Por ejemplo, cuando alguien descubrió los fulerenos. Los libros decían, hay dos formas alotrópicas del carbono, el grafito y el diamante. El día en que alguien descubrió el fulereno, ese día, los libros pasaron a ser erróneos. Así que necesitamos, por una parte, un tremendo plan estratégico a nivel de prioridad de seguridad global. Pero este es un tema en el que las grandes estrategias son imprescindibles y las pequeñas actuaciones de cada uno en el día a día también lo son. Vamos a ver el próximo video. Gracias.